Bienvenidos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Javier Robles. Y yo soy Pablo Mazzonet y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué estuvo pasando en el Google I.O. 2013, que es la convención que ellos utilizan para los developers sobre tecnología y hablando de todo lo de tecnología que estuvo pasando allí. Eso es. Bueno, vamos a empezar hablando primero sobre lo que según Google, ellos dicen que han habido 900 millones de activaciones de Android y eso es un aumento de 400 millones. Eso es bastante. También el browser Chrome ha tenido un aumento con unos 750 millones en usuarios activos, convirtiéndose en uno de los browsers más populares. Bueno, con esto Google presentó una versión especial del Samsung Galaxy X4, la cual tiene una notable diferencia y es que el sistema operativo que usan es Android, obviamente, pero es un estado puro. O sea, que no le añaden los software que usualmente Samsung le añade a sus teléfonos, como el TouchWiz. Este también va a recibir las actualizaciones directamente de Google de forma inmediata. No hay que meterse a Internet a buscar actualizaciones ni nada. Va a venir con la versión 16 GB de RAM, que la puedes expandir a través de tarjeta SD y va a estar disponible en junio 26 para 649 dólares y esto es sin contrato. Esto es el teléfono para que usted lo active con la compañía que usted decida. Nosotros estuvimos hablando de eso en una conversación aparte, ¿verdad? Que Samsung tiende a meterle programados de ellos, meterle software. Y mucha gente pues dicen que lo que hacen es que se pone más lento. Eso pues depende del valor del usuario, ¿verdad? Pero mucha gente dice eso, que tanto software que le mete Samsung adicional que hace que el teléfono que rápido, pues no se ponga muy rápido. Bueno, trae otras herramientas, nuevas herramientas y aplicaciones que ayudan al desarrollo para juegos en Android. También te permite jugar en el mismo tiempo en redes sociales y puedes estar trabajando y haciendo tu juego junto a otros amigos en múltiples dispositivos. Lo que permite el juego para pasar de teléfono inteligente a una tableta y así sucesivamente. También presentaron aplicaciones que te permiten rastrear tu actividad física, entre otros. Bueno, de los cambios que ha hecho Google, unos fueron también a la red Google Plus. Esto estuvo un rediseño y se le añadieron 41 características nuevas para hacerlo más inteligente. Esta tiene más fotos más grandes y hashtag. Se parece también a Pinterest y Facebook, como si los unieran los dos. Dentro de los cambios incluye múltiples columnas para las fotos e información. Y tiene el auto Awesome, que escoge las fotos de tu librería y crea un GIF animado. El Auto Backup automáticamente crea una copia de tus fotos al momento en que las tiras y el Auto Enhance es un filtro que corrige el color de tus fotos. Bueno, y el Google Maps, que la gente ha hablado tanto de Google Maps que el que estaba pasando en Google Maps también tuvo su rediseño, así que no esperen que se quedaron sentados esas a la parte de la división de mapas de Google, la parte de Google Earth y Street View, todo en uno. Ahora puedes crear mapas de las búsquedas que has hecho y añadirle puntos como restaurante, lugares favoritos y las recomendaciones de círculos del Google Plus. Hasta hay ofertas que puedes poner. También te hace recomendaciones. Al hacer un clic en cualquier punto del mapa, aparecerá una tarjeta de información, una información breve. Y esto te permitirá obtener indicaciones de ese lugar y el acceso a imágenes de Street View en el momento para ver dónde tú estás parado, qué estás buscando. Mientras tanto, un carrusel en la parte inferior te tirará fotografías del lugar, incluyendo recorridos fotográficos e imágenes de 3D en Google Earth. Oye, eso de la Street View todavía estoy esperando que venga a Puerto Rico. Que venga full en Puerto Rico. Que venga full en Puerto Rico. Sí, porque sería bueno. Yo siempre busco los maps de Google. Te tiro a ver si veo algo, pero todavía no. Tienen mucho en San Juan. Algunas áreas de San Juan tienen algunos que otros Street View. Pero sería bueno hablar con la gente de Google para hacer la isla completa. Sí, claro, claro. Bueno, otra cosa que está haciendo Google es que también está añadiendo los comandos de voz a Chrome. Al decir, ok, Google, este comienza y usted comienza a hacer una pregunta, los resultados te van a salir de manera hablada. Un ejemplo, si preguntas por Puerto Rico, aparecerá varias informaciones, entre ellas fotos del lugar. Puedes preguntar qué hay para hacer en Puerto Rico y las opciones te van a salir de forma hablada también contestada. Puedes buscar restaurantes y hasta distancias y tiempo que se tarda uno en llegar de un lugar a otro. Bueno, y para la gente que le gusta hablar sobre qué pasa con tecnología y educación, pues allí se estuvo hablando de lo que se llama el Google Play for Education. Google Play for Education fue discutido para cómo hacer que estos dispositivos se unan con la parte educativa. Y más de 2.000 escuelas nuevas en Estados Unidos ya están utilizando Chromebooks. y si desea más información sobre esto, recuerda que puede entrar a la página de Twitter de Siberia TV. Nosotros siempre estamos tuiteando sobre los últimos tecnologías y con esto de la parte educativa hay mucha información que puede conseguir en twitter.com.siberia.tv y también nos consigue en facebook.com.siberia.tv 2.0. Recuerde darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!